Muy buenas, en el otro vídeo vimos cómo detectar el CMS que está utilizando un sitio web, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver, en el caso de que esa detección haya dado como resultado que la web está utilizando el CMS WordPress, solo en ese caso, pues vamos a ver con una herramienta cómo saber qué plantilla y qué plugins está utilizando dicho sitio web realizado con WordPress, ¿de acuerdo? Bueno, por ejemplo, vamos a usar este, wp-themedetector.com, simplemente aquí hay que escribir el nombre de la web, por ejemplo, la de no-themed-miscookies.com y le damos aquí a Experiencias de Magic of WPTD, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo ha detectado, ¿de acuerdo? Ser pacientes porque puede tardar un ratito. Bueno, nos dice que no-themed-miscookies usa el siguiente tema, ¿de acuerdo? Blizz, aquí lo tenemos, el tema que utiliza esta página web. Aquí nos da alguna información sobre el autor del tema, ¿de acuerdo? Y aquí nos sale una lista de plugins que utiliza este sitio web. En cada plugin, por ejemplo, este click-tweet by TodayMate, nos dice si es gratuito, en este caso, free plugin, es gratuito, ¿de acuerdo? Nos da una posición, un ranking, bueno, eso no tiene importancia, y un enlace al plugin, ¿de acuerdo? UK Cookie Consent, también es gratuito, ¿de acuerdo? Nos va dando aquí una serie de plugins, y por ejemplo, aquí nos dice que este de Easy Social Service Button for WordPress, nos dice que es Premium Plugin, ¿de acuerdo? Que es un plugin de pago, al igual que este, que es 3 Content Builder, ¿vale? ¿Veis? Bueno, pues aquí tenemos una lista de plugins que utiliza este sitio web, y aquí una serie de información, ¿vale? Adicional sobre el sitio web. Bueno, ahora vamos a ver cómo podríamos detectar esto directamente viendo el código, ¿de acuerdo? Vamos a abrir una pestaña nueva con la página, nosinmiscookies.com, por ejemplo, ¿vale? Ahora pulsamos Control-U para ver el código HTML de la página, perfecto. Por ejemplo, para buscar la plantilla que utiliza, podríamos dar Control-F para que nos aparezca el buscador, ¿vale? Y ahora voy a poner VPContent y Themes, ¿de acuerdo? Y ahora conforme le vaya dando a Enter, me van saliendo diferentes posiciones en la que se encuentra este texto que yo acabo de poner en el buscador. Veis que siempre nos aparece VPContent, Themes y luego Blizz, ¿vale? Eso nos indica que la plantilla que está utilizando es Blizz, ¿está claro? Y si queremos buscar plugins, pues aquí vamos a poner VPContent Plugins, ¿veis? Por ejemplo, y le vamos dando a Enter, igual. Aquí nos dice Easy Social Share Button, como un plugin. Aquí nos dice otra vez el mismo, otra vez el mismo. Thread Visual Editor, ¿veis? Otro, otro plugin. UK Cookie Consent, otro plugin, ¿vale? Word of the Read, otro plugin. Thread Visual Editor, el mismo de antes, ¿vale? ¿Veis? Aquí otro, otro nuevo. Fisted Widget, ¿veis? Esto sería otra forma de verlo, una forma más técnica. Que, pues, en algún caso, si el detector no nos detecta, porque a veces sucede los plugins que utiliza la página web que estamos visualizando, pues sería otra forma de poder averiguarlo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os hayan sido de utilidad estos vídeos. Venga, gracias. Adiós.